...cuéntralos en el punto de vista récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. El número 4, primera balota. El número 4, segunda balota. El número 3, tercera balota. Y el número 9, en la cuarta balota. 4, 4, 3, 9. 44, 39 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número, 44, 39. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.